Sorpresa la mía cuando recibí un mensaje de mi hermano Alberto hace unas semanas. Te reto a ver quién prepara el mejor ceviche, me escribió. Por supuesto, acepté. Y como dice el refrán, no hay plazo que no se cumpla, pusimos fecha y nos dirigimos a la marina en Puerto Progreso. Tuvimos suerte de tener un día soleado y debo reconocer que no soy fan de ir a pescar porque me mareo. Y ahí estaba Alberto, listo con sus ingredientes para salir a pescar la comida del día. Alberto es un apasionado de la pesca al igual que lo era mi papá, un gusto heredado y que al paso de los años se convirtió en parte de su trabajo y actividad diaria. Estando en el mar, me invadió un poco la nostalgia y pensé, ¿hay alguien en el cielo que va a disfrutar vernos pescar? Pues ya estamos en la poza, ya me explicó mi hermano Alberto que esta es la poza, el lugar donde vamos. Bueno, va porque la verdad que yo lo voy a intentar. Bueno, todos vamos a intentar, la pesca es suerte. La pesca es suerte, pero tú tienes más que yo. No, bueno. Definitivamente. Oye, quiero que nos platiques, ¿cómo surgió esto del reto? Un día yo recibí un mensaje y me dijiste. Te dije, te reto a ver quién hace el mejor ceviche. Lo que pasa es que hemos hecho, digo, a lo largo del tiempo un montón de recetas y las que son más creativas es cuando se nos olvida algo o falta algún ingrediente. Y un día le pegamos una receta y quedó espectacular, vamos a ver qué tal. Entonces dije, oye, mi hermana es la experta, yo soy el amateur, pues vamos a ver qué tal. Pero desde que se pesca el pescado, literal, hasta que se cocine. Vamos a ver quién pesca más. Bueno, se aceptan, se aceptan todos los comentarios aquí abajo y ya vamos a ver al final cuál fue el mejor ceviche. Yo estoy encantada porque pocas veces tenemos primera oportunidad de estar juntos, tener, vivir esta experiencia. Vivimos muy cerca de un lugar donde hay mar, pues tú eres un apasionado de la pesca. Me gusta mucho, sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora que estábamos viniendo hasta aquí a la poza, en mi cabeza estaban, pues, ideas de recuerdos de nuestro papá, que a él le encantaba. Yo creo que desde chiquitito. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita que venían los pescados, es la señal, porque eso decía él siempre, una boya o alguna botella de refresco flotando. Hay algo marcado, no, era una basura. Pero decía, es la señal, aquí vamos a pescar. Por eso tú ahora que viste algo, yo dije, ¿qué es? Mira, ahí está, ¿qué es? Yo no veía nada y tú dijiste, es que aquí es la señal. Ya nos paramos, estamos aguantando el bamboleo. Pero bueno, ahora viene el reto, vamos a ver los peces. Ya David nos está preparando todo para sacarlos. Espero tener suerte y al final a ver cuál va a ser el ceviche ganador. ¿Quién va a ser el jurado? Aquí hay dos señores que... Ah, David, David es... Bueno, no sé, tenemos que elegir al jurado, pero ya veremos. Al final, vamos a ver, empezamos ahorita a sacar los pescaditos. A ver qué tal, qué tanta suerte tenemos. Existen varias técnicas para pescar y Alberto es experto en usar la caña y también el cordel. Yo ya había olvidado lo emocionante que es ir a pescar. Se la volvieron a comer y no hay nada de pez todavía. Cuando sacas un pez que aún es pequeño y no cumple su ciclo reproductivo, se lanza de nuevo al mar. Esa es una pesca responsable. Y en esta ocasión, eso fue lo que hicimos. Ahí viene algo. Viene, viene, viene. ¡Ey! ¡Ahora sí! A ese sí está bueno. ¡Dame, ven! ¡Dame, ven! Fue una mañana que disfrutamos mucho en el mar. Seguimos con los malabares aquí en el barco y ya es momento de limpiar el pescado, que aquí, pues Alberto es el que lo va a hacer. A mí me toca, a ver, tú sabes, vamos a hacerlo. Hay un video ahí en el canal, aquí les voy a dejar una tarjeta y se los voy a compartir de cómo filetear un pescado. Él me enseñó hace un par de años, pero hoy pues tengo con el experto, así que qué fácil me zafé, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Hay una diferencia sustantiva en sabor y textura cuando preparas un ceviche con pescado recién salido del mar. La carne es fresca y suavecita. Mi papá, a quien también le gustaba mucho la cocina, decía, este pescado durmió anoche en el mar, refiriéndose al pescado fresco y en esta ocasión para preparar el ceviche utilizamos filetes de rubia. Casi nunca tengo la oportunidad de filetear el pescado así de fresco. Después de ver a mi hermano, aprendí un poco más de su técnica y lo logré. Aquí, miren qué bien me quedó. Piqué muy finamente el pescadito. Y después de la pesca, regresamos al puerto y comenzamos a preparar todos los implementos para el reto del mejor ceviche. Ingredientes listos y para ponerle más intensidad a esto, que conste que tú lo dijiste, ¿cuánto tiempo vamos a tener para cocinar ese ceviche? Diez minutos. Diez minutos. Diez minutos. Bueno, ingredientes de este lado. Yo, oye, no traje aceite. ¿Me prestas un poquito? Así. Tú trajiste tus ingredientes y yo los míos. Bueno, empezamos a la de una, dos, tres. Hay varias teorías sobre dónde se originó el ceviche. Se cree que entre los siglos II y V, la cultura muchica en el litoral peruano preparaban un plato a base de pescado fresco que se cocinaba con zumo o jugo de una fruta local llamada tumbo. Esta preparación se hacía en altamar cuando los pescadores hacían un alto en su jornada laboral y picaban el pescado para comer. Con los años, este plato fue adaptándose a otros ingredientes y, por ejemplo, los españoles en la época de la conquista agregaban jugo o zumo de limón para cocer el pescado porque no lo comían crudo. Hoy el ceviche es un plato que se adaptó a otras culturas y tiempos modernos. Es uno de mis favoritos por la facilidad para prepararlo, el uso de ingredientes naturales y lo mejor, porque se utiliza una técnica muy saludable de cocción. Y uno nunca sabe cuándo se va a llevar una sorpresa. ¡Uy! ¡Mi cebolla está mala! ¡No! Esa desde que escoges los ingredientes, los ingredientes. Cocinar al aire libre es toda una experiencia. Hay que hacer uso de nuestras manos como utensilios para mezclar, porcionar, servir. En nuestra infancia tuvimos oportunidad de conocer localidades de nuestro estado y vivir experiencias en el campo y en la costa. La camioneta de mi papá se llenaba de chamacos, pues somos seis hermanos y cargaba con nosotros en sus viajes de trabajo. De ahí aprendimos a adaptarnos a cualquier circunstancia y disfrutar las cosas simples de la vida. Y al final siempre sí pude robarme un poco del aceite de oliva de Alberto. Y un buen chile habanero para terminar mi ceviche. ¡Terminé! Cuando terminé me quedé observando que Alberto le llevó un poco más de tiempo porque él preparó dos opciones de ceviche y yo solamente una. ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Llegó la hora! ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? ¡Bien presionado! ¡Presionado! ¡La sal! ¡La sal! ¡Está lloviendo ahí! ¡Sí, sí, sí, presionado! ¡Claro! Oye, me gustaron algunos ingredientes que utilizaste. Aquí abajo en la caja de información, denle clic al nombre de la receta. Ahí van a encontrar la lista de ingredientes. Va a decir ceviches, porque hiciste dos. Dos. Alberto y ceviche Addy. ¿Puedo probar? Adelante. Vamos, y pruebas tú el mío. A ver. Dale, primero. Yo quiero que pruebes el mío primero. Aquí está el chile habanero. Lo quité para que el que quiera se mate solo con el chile porque está muy picoso. Aquí hay una cuchara, mire aquí hay una cuchara. Ahí está. Y yo, ¿cuál de los dos tiene chile del tuyo? Lo que pasa es que el chile yo lo uso para marinar. No tiene como picado, así. Ajá, poquito. Pero en el proceso del marinado le pongo el chile para que se remoje y tenga como un saborcito. Yo creo que voy a probar este. Este se me antoja. Vamos a ver. Está bueno. Raro, ¿no? Diferente. Me gustó mucho este. Es una opción diferente. Porque le pusiste a este... Salsa inglesa. Un poquito de salsa jugo madre. Nada más para agarrar el color realmente. El sabor es muy mínimo. Porque le puse unas gotitas nada más. El pescado súper bien cocidito. Aceituna. Julianas de cebolla morada. Cilantro y punto de sal y pimienta. Y este, este también quiero probar un poquito porque tiene aguacate. Tipo un aguachile. Bueno, no aguachile porque no tiene una salsa de base, pero con el aguacate. Este me gusta. Este tiene dos tipos de aceite. Aceite de oliva y aceite verde, aceite de teide. Igual julianas y aguacate en lugar de tomate. Ninguno de los dos tiene tomate. El mío sí es muy tradicional. Yo piqué muy, muy finito el cilantro para que le dé mucho más sabor. Trabajé con los ingredientes básicos. Tomate, cebolla, cilantro. Le puse el chile. Y mariné con mucho jugo de limón. Le puse la sal y la pimienta desde un inicio. Y ahí tú me decías que la sal va al final. Claro, bueno, eso comentan. Y yo lo he hecho así siempre al final. Ya que termino todo de hacerlo, le pongo la sal. Le pones la sal. Yo se la pongo al inicio porque a mí me ayuda para que se cueza más rápido el pescado. Pero los dos están buenísimos. De este y este, me gustó más este. Y ahora le vamos a decir a los jueces que pasen a probar para ver cuál es el ganador. Mientras yo voy a seguir aquí. Hombre, homen, aquí ya es hora de probar, José Carlos. Vamos a empezar. Vamos a empezar a ver qué. Bueno, pues ya este primero está delicioso. La verdad es que los tres están muy ricos. Pero si me das a elegir, el que más me gustó es este. Yo también. Si tenemos que poner posiciones, yo pondría este primero, segundo y tercero. Bueno, pues coincidimos. Perfecto. Pues ya tenemos ganador. ¿Verdad? Ganaste. Creo que me dejaron ganar. No, no, no. Muy bueno, muy bueno. Y por favor, déjenme aquí abajo sus comentarios si quieren. Bueno, más bien, yo te reto ahora a que vayas a mi cocina. Prepares tu ceviche. Así este ganador que está, bueno, delicioso. Aquí no quedó nada. Todos nos lo gastamos. Y muchísimas gracias. Gracias. Bien, así por la invitación de aceptar el reto. Y dense una vuelta por su canal. Aquí abajo les voy a dejar el enlace de... Pargonautica. Pargonautica. Pargonautica.